¿Tú crees que le tengo miedo a la muerte? Yo aquí me muero parado de pie con mi pistola en la mano, ¿cómo ves? Cuánto o nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quién se va Canto y así curo mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo es de verdad Tic-tac suena el reloj y recuerdo que no Debo perder el poco tiempo de ti, ay Kion, disparalo El resto lo pongo yo, puro...